Bandicam, no registrado, panel. Cargado, enlace. Abri, vaciar papel, eliminar archivo diálogo, papelera de reciclaje, 1 de 15. Bandicam, no registrado, panel. Bandicam, no registrado, panel. Panel. Papelera de reciclaje, panel. 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 Papelera, panel, nuevo, acceso. Carpeta comprimida, editando. Nueva, nueva, nueva carpeta comprimida. Or, pegar, ver, pegar, ver, pegar, ver, pegar, a, or, ag, ver, 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 a, ver, element, ver, el, extra, extraer todo, extraer carpetas comprimidas. En zip, Bandicam, nueva carpeta, copia, is, cortar, eliminar, no hay elemento, paciar, eliminar archivo diálogo, papelera de reciclaje, 1 de 15. 9, reproductor de vídeo de YouTube, control, vínculo, Yair Eliezer Rojas, 9, Yair Eliezer Rojas Noguera, barra Diamonds, YouTube. Atrás comentarios, comentarios en Batyair Eliezer Rojas, Atrás comentarios, comentarios en Batyair Eliezer Rojas, Noguera, lol, comentario destacado. Cutepie de vídeo editor 2021. Cut, vínculo, banner, notificaciones, botón, vínculo, vínculo, bandicam, complementario, reproductor de vídeo de YouTube, control deslizante de búsqueda, control deslizante en 5 minutos 4 segundos de 10 minutos 0 segundos. Volviendo. Cut, todos elementos de la pestaña, reproductor de vídeo de YouTube, control deslizante, reproductor de vídeo de YouTube, grupo, bandicam, no registrado, pap, nuevo, personalizar, confiar, settings, examinar, abrir diálogo, abrir diálogo, nombre de archivo, edición, vista elementos, configuración ventana, settings, rellenar, 1 de 6, settings, elige un ajuste. Expandir, settings, el, ajustar, 2 de 6, seleccionado. Settings, imagen de contenido, imagen de, fondo, ajustar, settings, elige un, imagen de contenido de, imagen de contenido destacado, imagen de contenido, imagen de contenido destacado de Windows, 3 de 5. Imagen de contenido destacado de Windows, 3D5 Imagen de contenido de Bandicam, papelera de reciclaje, 1D15 Barra de Nereitar nivel de título 1 Este es el narrador, saliendo del narrador Bandicam, no registrado Bandicam B Bandicam, no registrado, panel Bandicam 21 de agosto de 2000 Videos Elemento de la pestaña, Qtpie de Video Editor 2021, YouTube Comunidad de la pestaña, videos Elemento de la pestaña, 2D6 Vínculo, 3 minutos y Qtpie de Video Editor 2021, YouTube Fin de línea seleccionado Reproductor de video de YouTube, español, configuración, ano, configuración, 1, 21 de agosto de 2021, YouTube Detección desactivada, panel, inicio ventana, search, barra de tareas, panel, 1, inglés, inglés, anotaciones, configuración, botón, 1, 21 de agosto de 2021, YouTube Detectar, inicio, barra de tareas, 3, ordenar comentarios, botón, expandido 3, detectar, vínculo, detección desactivada Detectar, vínculo, agrega un comentario, panel, panel 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 3, 21 de agosto, detectar 3, 21 de agosto de 2021, YouTube 1 y 15 Inicio ventana, 3, barra de la aplicación, barra de direcciones y búsqueda, como de Detección desactivada Detectar, detección desactivada Panel 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 Nueva pestaña elemento de la pestaña 3 Nueva pestaña elemento 3 21 de agosto de 2021, YouTube Reproducción de audio, barra de la aplicación, barra de direcciones y búsqueda Inicio ventana, search, cuadro de búsqueda, ventanas ancladas, grupo Weather ventana, collapse navigation, in-wood, www, image, current condition, 82 grados, Fahrenheit selected Presque a change to Celsius, button, mostly sunny, updated as of 8 y 16 de la tarde, her quality index, 35, saber atiguder, feels like 86 degrees, wind direction, west, 4 millas por hora, vis-à-vis ati 9.9 miles, barra amatar 29.83 sing, 3, 21 de agosto de 2021, ¿Querías cambiar de aplicación? Wether Ventana, Link, 3, Bar, Inicio Ventana, Search, Cuadro de Búsqueda, Barra de Tareas, Panel, 3, Detectar, Detección Desactivada, Detectar, Quitar Daleak, 8 de 10, Seleccionado, 1 y 42, 3, 21 de agosto de 2021, YouTube, Bandicam, No Registrado, Panel. ¡Gracias!